En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 13 de San Lucas, encontramos una de esas preguntas que por lo visto no tiene respuesta buena. Porque le preguntan a Cristo, ¿serán muchos los que se salven? Hagamos el ejercicio de responder a esta pregunta como seguramente quería que fuera respondida quien la hizo. Supongamos que Cristo le dijera, se van a salvar muchísimos, muchísimos se van a salvar. ¿Qué conclusión se saca a partir de ahí? Que no hay que esforzarse mucho por cuidar la llama de la fe. Que no hay que esforzarse mucho por cuidar la fidelidad al Evangelio. Que no hay que esforzarse mucho por llevar la buena noticia a otras partes. Porque, a ver, ¿cuál sería la necesidad? ¿Cuál sería el afán de estar llevando misioneros a otros lugares? ¿Para qué todo ese esfuerzo? ¿Para qué todo ese sacrificio? Si los que están ahí, finalmente lo más probable es que se salven. De hecho, hay personas que piensan de ese modo. En contra de lo que dice el Evangelio de hoy, hay gente que piensa de ese modo. Por una interpretación bastante superficial de la misericordia, presentan las cosas como diciendo, mire, realmente nadie se va a condenar, nadie. O si acaso, pues será una porción realmente ínfima, pero ínfima. Los que hablan de ese modo, están respondiendo a la pregunta del Evangelio de hoy, en los términos que utilizó el que hizo la pregunta. Porque él hizo la pregunta, así como en términos de, deme un porcentaje. Y entonces, si uno dice, mucho más del 99% se va a salvar. ¿Qué sentido tiene el esfuerzo en la virtud? ¿Qué sentido tiene la evangelización? ¿Qué sentido tiene la obra misionera de la iglesia? ¿Qué sentido tiene la fidelidad en la liturgia, en la moral? No tiene ningún sentido eso. Si he cometido varios adulterios, si he estado con varias esposas, si he dejado hijos por todas partes, por dar solamente un ejemplo. Si he sido descuidado en mis deberes acerdotales, pues eso finalmente no importa, porque al final, al final, todo el mundo se salva. Es decir, eso no interesa realmente mucho. La otra posible respuesta es que Cristo hubiera dicho, el porcentaje es bajísimo, bajísimo. 0.1 o menos por ciento. Pero claro, eso inmediatamente llevaría a una sensación de desesperación. Martín Lutero, el que inició la llamada Reforma Protestante, fue un hombre que sufrió mucho, porque él tenía esa clase de interpretación del Evangelio. Él creía que era un porcentaje realmente ridículo, ínfimo de personas las que se salvaban. Y él siempre sentía que se iba a quedar por fuera. Y él sentía que Cristo, el juez, lo iba a echar. Y en esa desesperación mental, buscaba en la Biblia a qué agarrarse, cómo sujetarse a un texto que le diera algo de esperanza. Y entonces empezó a interpretar a su manera una gran cantidad de textos de San Pablo, sobre todo en la Carta a los Romanos. Pero démonos cuenta entonces, cómo las dos respuestas que tienen que ver con las matemáticas o con la aritmética, decir que es más del 99 por ciento, o decir que es menos del 1 por ciento, ese tipo de respuestas que tal vez eran las que quería, el que hizo la pregunta, no nos sirven. Porque si pensamos en un porcentaje altísimo, de seguro vamos a pensar de una manera irresponsable. Y si en cambio pensamos en un porcentaje bajísimo, pero realmente muy, muy bajo, entonces vamos a llegar a la desesperación. Entonces no hay una respuesta que sea satisfactoria en el sentido de que si tú hablas de muchísimo, caes en la irresponsabilidad, y si hablas de poquísimo, caes en la desesperación. Y Cristo no nos quiere ni desesperados, ni irresponsables. En contra de la irresponsabilidad, Cristo quiere que tomemos en serio la obra de nuestra salvación. Por algo dijo San Pablo en un lugar, trabajad con temor y con temblor por la obra de vuestra salvación. Esas palabras no sobran en la Biblia, esas palabras son importantes. Pero tampoco caer en la desesperación, porque el mismo Jesús nos dice que ha venido para salvar a los pecadores, y que no necesitan de médicos los sanos, sino nosotros, nosotros los enfermos. Así que Cristo nos quiere libres de qué? Libres de la irresponsabilidad, y libres de la desesperación. Entonces, ¿cómo nos quiere? Responsables con nuestra vida cristiana, pero con una profunda confianza en el único que es autor de nuestra salvación, el mismo Cristo nuestro Señor.